Vamos a escuchar ahí a los que tocan de verdad. Votes, voces, voces que ni la muerte ha callado, que ni la muerte ha callado, voces que al cielo han llegado, voces que brada de tanta rabia, voces que nunca han hablado y la voce rota por ese silencio. La voz que ha aceptado, lo siento, sin latido y sin palabra, voces que ya se han cansado, la voz quebrada de tanta rabia, voces que lucen morada por carnaval, voces que son feministas de temporada, voces que luego se callan, voces que luego se callan cuando tienen que luchar. ¡No nos maten ni a una más!